aquí hammer cambio de bitch a fox señores vamos a ver a casagarounds igor hashtag el mejor de netplay le ha tocado dos foxes seguido vamos a ver parece que está por la gente parece que te fueron coges amane señores pero nada El hammer está caliente. No, 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 no. Oh, Dios mío. Oh, shit. Es un pollo que es muy bueno. Pero ese era el hammer que me decían. Right form. Oh, Dios mío. Oh, oh. No, pero Igor está caliente. Oh, Dios mío. Ok. La gente está caliente. Chimbala. Vamos a botar a Chimbala que no va a ser perfecto. Van 100, van 100, van 100 que no es perfecto. 100. 100. Chimbala. Chimbala, mi cuarto. Mi cuarto, Chimbala. 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 Ok. Y el comeback ahora. Oh, Dios mío. El spacing es real, manito. Están metiendo mucho. Están metiendo mucho. Están metiendo mucho, Igor. Están metiendo mucho, Igor. Ah, no, no, no. Igor, Igor. Igor viene con el comeback, manito. Chimbala. Chimbala. Y el primer. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Yo lo quité cuando la aceleró. Vamos arriba, eh. Sí, mira. Mr. Con los consejos acelerado. Mr. Consejo. El espacio está roto. Yo estoy empujando por el gorro. Vamos a ver, señores. Dreamland. Dios mío, pero... Hamel comió como... un pan al de avispa. Hamel está caliente. Caliente. Vamos a ver, vamos a ver. En el Charge Up Smash. Realmente es para que el Charge Up Smash mata en Dreamland. Hay que hacer mucho. Falco hay que matarlo con Edge Guy. Bueno, sí. Tampoco es muy difícil. Falco se muere. Ya que tú lo mencionaste. De nada. Falco tú lo... Era lo que le hizo. Estás muy difícil. Disculpe. Lleva. Lleva. Falco el Ven, ven, págame, ven. Hashtag NARPEN. Hashtag NARPEN. Dicen por ahí. Dicen por ahí que siempre que hay una especie de caja de una vida, puede ganar. ¡Vamos! Igor con el comeback. Vamos a ver. Chimbala, chimbala, dime cuánto es. Yo voy al mundo, voy a Dreamland. Voy al árbol ese que está echando aire ahí atrás, voy a ese. No hay dos del tres. El que viene atrás es dos. Luce Spinal. Bueno, yo se lo dije a ustedes. Si a una especie le queda una vida, se puede y... ¡Ok, estamos! ¡Dios! ¡Vamos! Dos de tres. Dos de tres. El otro, el que toca ahora.